Y no menos dramático es este video del momento en que un ciclista fue brutalmente atropellado en una calle de Nueva York. Un auto impactó al hombre de 62 años que voló por el aire y quedó tendido sobre el pavimento. El despiadado conductor se dio a la fuga, ahora es buscado por la policía y la víctima se recupera en un hospital.